¡Mira por favor! ¡Mira por favor! ¡Ale, la campaná hay aún! ¿Vale? Creo que sí que va a marchar yo creo que Venga, marchen, marchen ¡Marchen! ¡Está tocando! ¡Está tocando la campaná! ¿Rebel dónde va? ¡Marchen! 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 ¡Vamos! 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 ¿Habéis quitado eso? ¡Vamoooos! ¡Sí! ¡Mierda, el agua! ¡Vamos a hacer ruido de agua! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Com toca el campaná! ¡No me puto sin la tapa! ¡Hay una porra de estas! ¡Muchas vamos a ver! ¡Muchas vamos a ver! ¡Muestro es el assassino! ¡Muchas vamos a ver! El mapa son iguales, los mapas son iguales Son iguales y nosotros tenemos el assassino Yo voy a Parroquia de Arden Son iguales, ¿eh? O... ¡o... o Windy Run! ¡Windy Run! ¡Vaig a Windy Run! ¡Que está más lluny! ¡Windy Run una granja por Martina, y a Golden Acres! ¡Mira! ¡Golden Acres que veis en Reverb que está más a prop! ¡Y tú vas a Parroquia de Arden, tío! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaig a... pero primero creo para... ¡Ranja por Martina! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Correcte! ¡Sí! ¡Sí! Yo voy directo a Windy eh. Tu vas a Golden eh, Reverb. Si, si. Así nos conoceremos los mapas también. Hay un bicho gran ahí, tío. Uy, ¿te has disparado alguien? Me'n maten, tío. Me'n maten. No et crec. No et crec, Sergent. M'estan perseguint un bicho gran, tío. A kilómetres. Corre, tío. Ets més ràpid, tu. Ara a mi m'estan perseguint gossos, tío. Això sí que és tenint problema. A mi em perseguen gossos, tío. Vale. Segueixo el meu camí. ropado. Tío, ¿no has espacio? Aquí, ¿ya está disparánd? Ehhh.. Estoy como un... un parezo de aldeos. Cabeza rapada Purimés cunas Sí, vale Vale, estoy con el monstruo, con el asesino, sergent Sí, 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 estoy con el asesino No, no entres 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 ¿Dónde estabas? ¿Dónde voy yo? ¿Estación? Estás sol, por cierto Sí, hay gossos, hay gossos Cuando vindeu, vigileu Yo los gossos los dejaría para los enemigos Venid, venid conmigo, mirad el mapa, que tienes que venir conmigo Es un asesino, es un problema Yo existo Vale, las gossos Sí Sí Vigileu más gossos Vale, ya Té Thess Es un asesino, no es tan fácil No es tan fácil. No sé, pues creo que ha comenzado algo, yo rebootía bien. Sí, sí, sí. De verdad. Este diablo. Combinada, no sé. Habría de haber matado a los gossos, tío. No me va, ¿eh? Ahora se han curado gossos dentro del jefe, tío. Qué desastre. He matado a un goss. ¿Som vosotros, Cardidel? Sí, sí. Eh! ¿Pájaros? ¿Pájaros qué ha sido, tío? No sé, yo no. Rebel no parla, no veus re. Estoy en plena lucha, tío. Vale. Voy en dirección de tu marticho, pero... Vale, pero si haces salir cuervos, avisa. Avisa. Eso está blanco, tío. No lo haces. No te lo has hecho. ¡No! Eh, ¿acabais? Eres tú, Robert. No, Robert está junio encara, Craig, ¿no? Yo no. Si, yo estoy llegando pero por la parte derecha, yo estoy llegando por la parte izquierda. Hostia, ¿estáis disparando los otros? Si, si, si. No. Yo he disparado. Hay unos perros aquí que abran mucho. Si, si. Si, 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 si. Pero... Tele, es que aquella ve de aquí. Si, oi... Anem canviant i ja está. Al carompull, surts. Vale, jo quan hagi de carregar entres puntat. He de carregar, he de carregar A ver, yo miraría para allá Tengo que marcar Para que es una, yo miraría Ahora entro yo, entro yo ¿Eh? ¿Estabais? Vale, aquí enfoca ahora A ver si enfoca A ver si enfoca A ver si enfoca Joder, tío, una hemorragia ¡Hola! 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 Espera un poco, espera un poco A mí me mata, ya ¡A mí me mata! ¡Surt, ¡surt, ¡surt! Es que es que a mí que tengo fuego ¡Cabais, tío! ¡Vale que ya hay peña, ya! Sí, hay peña, Sargent ¡Hay peña! ¡Está a punto de morir, tío! ¡Está a punto de morir, eh! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata el si podía! ¡Ha habido de fluir! y bueno delante guau foto en una atracción de entrar en la entidad en la entidad y así De cuclillas, tío. Anda, mata, tío. Está muy duro. Tómate aquí en el bar. Sí, sí, sí. Su, su, su. No me traes, tío. No me traes, tío. Me traes, me traes, me traes, me traes. Está aquí, sergent. Está aquí, está aquí. Mort, mort. El jefe em mata a mi, eh? El jefe em mata. L'has de distreure, tío. Em mata a mi. Vale, bona, bona, bona. Vale, desterrem, desterrem. Vale, hem de ficar mines, hem de ficar mines. Perde una altra caçadora, una altra caçadora, sergent. Compte, compta, compta. Vale, vale, aguanta, aguanta. He fotut una. Chica rana, aguanta. Partera. Partera? Chica ha sortit fora, chica ha sortit fora. Sí, sí. Sí, he sortit fora, he sortit fora. A veure, les entrades que hi ha, tío. Aquí vas, n'hi ha una. No sé si es una entrada o no. No, eso no es entrada, no. Aquí nuestra, aquí está. Sí, corre por ahí abajo. Sí, sí. Has disparat tu, sergent? No, no, no. Vale, he ficat tu asmines, sí. Està aquí, crec. I que està aquí, tío. Tens, tens trampes? Compte, compta, 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 compta. T'has ficat trampes aquí? Hosti, soy medio. I aquí una escala, eh? Vale, vale, vale. Està una mica marficada, perquè no tinc útils. Aquí crec que no poden entrar, no? En teoria no hauríem de poder. Escolto, tío. T'han ataulat, eh? Sí, bueno, quan s'escolta taulat s'escolta xapa. Saps? Has d'estar atent que no s'escolti xapa. Eh, em parles de què creus? Mira, per no, t'ha fotut? No, no. Creem-ho tot, tío? Eh, creem-ho allà, sí. Sequeja, saps? Jo l'he saquejat, jo l'he saquejat. Creem-ho allà, sí, crema'l, sergent. Està aquí, eh? Està aquí la xapa, eh? Ara, sí, sí, estan en la xapa, sí. Està aquí, va, entra, entra. Vale, voy, 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 voy. Entrat, entrat. Neu, neu, neu. Vale, n'hi ha una altra. Compte. Aquí hi ha una altra. Vale, tranqui, tranqui, aguanta, aguanta, aguanta. Vale. Vale, tranqui, tranqui, tranqui. Més gent, eh? Està venint més gent. Jo el cremaria, eh? Jo crec que el cremaria. Estic cremant l'altre, jo. Està aquí, eh? Està aquí, ja el veig. Mort. 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 A veure, compte, compte. Surto? Surto. Surto? Aguanta, aguanta, sergent, aguanta. Estàs corrent tu, sergent? No, 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 no. No has corregut tu? No, no. Un altre, sis, un altre, set. Tu que és un altre, no? Agafa tu i mira tu el primer, vale, sergent? Vale. El veus? No ets ningú, tío. Buah, perfecta. Anem a curar el rebel. Brutal, eh? No sé si cremar. No cal, no? No cal cremar. No, son estrios. Estrios, estrios. Lo que te has perdido, rebel. No, no, me lo he perdido. Lo he visto de puta madre. Mejor aquí. Venga, anem, sergent. Recto, recto. Mira. Vale. Let's go, let's go, let's go. Això seria partida legendaria, eh? Partida legendaria. Jo que has matat... Ara no te quedes atrás, rebel, eh? Con nosotros, no te quedes atrás, eh? El que has matat aquí ho havia tocat amb la... No ha caigut molt bé, tío. Sí, eh, jo he matat un... Sí, jo he matat un per l'esquerra... Ai, per l'esquena, que és el que tu has tocat. I el de la finestra li ha fotut dos trets. I el que havia pujat... També tu crec que l'havies tocat, no? I també l'havia... És que jo he matat a dos d'esquena, eh? A palanca, eh? A palanca els he matat els dos. Miro, eh, miro, miro. Vale, no hi ha res? Venga, guau, guau, guau. Quina partida esa, tío. Quina partida esa. Uy, lo tinc... Una de mosquits, tío. La bomba de mosquitos. Partidasa, tío. Partidasa. Mira que pintaban malament, eh? Van a caigut al rebel, y ahí, guau, ya, ya está. No me movis, pira trampas aquí. No me movis, no me movis. He picat trampas. Brutal, brutal, brutal. Està la mirada, que m'he vist una oscura. Està desactivada, tío. Si m'apareix... O sigui, m'apareix i no la puc agafar. M'apareix i no la puc agafar. Ah, perquè hem creuat la zona demà, però, millor. Deu ser, tío. M'apareix la trampas i no la puc agafar. Ara sí, ara sí, em deixa. Ara sí, em deixa. Ula, ula, ula. T'ha subit, tío. Però per què? Vullar. Ara me ha desatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat La parroquia. Vale, o esta parroquia. Está aquí, está aquí, Sargent, está aquí, está aquí. Veniu, veniu, veniu. Vale, vale, vale. De nada, digo, esta parroquia está a Golden Acres, pero si tú dices que está allá... Está aquí, está aquí, está aquí, 100%. Lo que pasa es que hay una trampa, voy a agafar antes la trampa. A ver, la pista, joder. ¿Puedo hacer esa acción? A ver, ahí está. Vale. Sóc yo, eh? Yo también. Mira, tío. Es que ni arribàvem a l'altre, eh, tío. Sort que hem fet bé de cambiar de posición, eh. Cuando me diguis yo entro, te... Espera, espera un moment. Aquí está, vale. Agafo la trampa. Vale. Entra ya, entra ya. Vale. Vale. Y rebel, rebel, no pares de mirar, no pares de mirar si hay gente A costa, perdón Hem de pensar cómo nos protegirem, tío Métete en algún sitio a cubierto y veis mirando si viene alguien Lleonat Rebel, ¿me oyes? Sí, sí Vale, ¿ves a alguien? ¿ves algo? No, 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 no sé de nada Tendría que tirar un sitio más alto, pero... Pues métete aquí en el tejado Voy a poner una trampa aquí, no entréis, ¿vale? Porfa Aquí Montrace, rebel, y te las comes todas Medita arriba Medita el tejado, hijo Déjame salir, déjame salir, déjame salir gerade, ¿v Иl considera ahí el cobre delipcio? Lle poco Lleguida Nah, ya está listo, ya está Lleguida Lleguida ¿Ya? ¿Ya? Si. Uy. Uy. Esta te apunta a matar, tío. Empezar a poner minas de todo. Vale. Esto no lo cojáis aún. La caja esta amarilla no la cojáis aún hasta que hayáis puesto las... Voy a pinar minas de la escalera esta, ¿vale? Yo voy a romper. Y rompiendo esto de aquí. Digo aquí... Que no se os ocurra... Hay dos minas de aquí. Y ojo aquí. Ojo por aquí, ¿eh? Ojo por aquí. Por las ventanas. ¿Pongo una aquí en la ventana adentrado yo o...? Pongo las escaleras, ¿eh? Pongo las escaleras. ¿Vale? Esta... ¿La dejamos esta ventana salir? Escúchame. 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 Aquí hay minas. Que nadie pase por aquí. Vale. Porque hay tres minas. No dos. No una, no dos. Hay tres. ¿Esta ventana la dejamos libre o qué? No hace falta que dejes ninguna ventana libre, ¿eh? Porque... Porque nosotros podemos quitar las minas luego. No dejes nada libre. Vale. Le meto una, ¿eh? La ventana. Acordaros, ¿eh? Le meto una a la ventana, ¿eh? Ajá. Me deja ponerla, tío. Pues nada, las pongo aquí. Yo voy arriba. Aquí hay... Aquí hay minas, ¿eh? Pues ya te ha dado el tío campana. Vale. Un... Un mes ya minas. Un mes ya minas. Y... Esa lleva minas. Vale. Vale. No se puede cerrar la puta. No, no hay minas. No hay minas. No hay minas. Vale. Vale. No hay minas. Vale. 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 Si hay falta, me queda una. Vale. ¿Te queda una? Pues espérate. Espérate. La pongo en la escalera. Mira, en esa escalera. Aquí A ver, espérate, espérate Déjame que lo mire A ver Eh, sí, ponla, ponla, ponla No, no, pero si ya está puesta aquí, ¿no? Ah, no, no, no hay, no hay Ponla, 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 ponla Yo creo que venimos de la araña Creo Hacia nosotros Me queda otra, entonces, ¿no? Vale, pues aquí, pues aquí Si te queda otra, aquí Mentira, aquí, en diagonal, cruzada Para que cubra las dos ventanas A ver, vale, perfecto, perfecto Vale No te acerques a las ventanas, ¿eh? Aquí tienes Aquí tienes para coger esto, que te va a reponer minas También En teoría Ya lo han cogido, eso Ah, vale Está vacío, eso Está vacío, está vacío No pasa nada. 42 Sargent. ¿Y esa escalera? Foto una mirada, agafa tú. Estoy yo, estoy yo, Rebe. Estoy yo. Ah, vale, vale. Foto una mirada tú, agafa, foto una mirada y después bajo. Antes que yo bajo. Uy. Si no que yo te he dado porín. Es que estoy muy bien quedado. Pongo música? No pongan nada. ¡Oh! Ya han dos, ya han dos Sargent. Ya han dos Sargent. ¡Vine! ¡Corre, corre, corre! Yo creo que en esta dirección. Ya han dos Sargent. ¡Corre, corre, corre! Has de, has de agafar, has de agafar el punto ya, tío. ¿Me ha agafat? ¿Me ha agafat? Están aquí a las finestras, tío. Están aquí a las finestras, tío. ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Ah, va! ¡Túrate! 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 ¡Qué me han tirado, tío! ¡Túrate! ¡Una algo, tío! ¡Túrate! Están aquí, tío. Están aquí a mí. No, i aquí también están, tío. Aquí no hay botiguín, ¿verdad? Por tú. ¿Marchen por la finestra que está de aquí? Mira, 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 mira. Vale, la campana hay aún donde estaba llevando. Vale. Yo creo que sí que puede marchar, yo creo que. Venga, marchen, marchen. ¡Marchen! ¡Está tocando! ¡Está tocando la campana! Rebel, ¿dónde va? ¡Marchen, marchen, marchen, marchen! ¡Rebel, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Habéis quitado eso? ¡Vamoooos! ¡Mierda, el agua! ¡Túgramos ese ruido de agua! ¡Mierda! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Correr, correr, correr! ¿Cómo toca la campana? ¡Correr, correr, correr! ¡Hay una zorra de estas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Recte, recte! ¿Al buen obstrucción? Sí, sí, sí. ¡Uf! ¡Hemos disparado, eh! ¡Uf! ¡Hemos disparado, eh! ¡Punt de extracción, va! ¡Recte, recte, recte, recte! ¡Recte, recte, recte, recte! ¡O de la aranya, tio! ¡Pero vols dir que...? Sí, sí, sí. ¡Són perillós, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, no! ¡No s'han pirat! ¡Claro, no s'han pirat, tio! ¡Oh, no! Podem de mirant, tio! ¡Pero yo creo que son aquests, eh! ¡Creo que son aquests, tio! ¡Vale, vale! ¡Foto una mirada, porfa! ¡Segur! ¡Me quedé entre segundo! ¡Vale! ¡Vale, de darrera! ¡Ven en darrera! ¡Ven en darrera! ¡Ven en darrera, no? Veus? Son aquests de la aranya. ¡Hostia! Una colmena que tenemos aquí de pegar. ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡No te pares por nada del mundo! ¡Vamos! ¡Miyot a lo de de yo! ¡Mir, mir, mir! ¡Rojas! ¡HH! ¡Que mucho más fácil! ¡Mira a la derecha creo! ¡O como que no sé que! ¡¡Sios a los derechas! ¡millos la derecha! ¡Vale! ¡ look por aquí, soco por aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡ Ver esta buen��ación!!! ¡Espe, ser una buena sección! ¡Vale! ¡Vale, vale! Os dejaron los peleones! Venen gossos por detrás. Nos hauríamos de proteger, sergent. Venga, venga, venga. Que me están atacando gossos, tío. Nos estamos precipitando, sergent. Lo sigue un perro, eh? ¡Hala, este cabrón! Me he cargado uno. Ahora ya saben dónde estamos. Me van a matar los perros, tío. Me mata el perro, me mata el perro. ¿Quién está disparando? La penya, aquí. La penya, la penya, tío. Perro, tío, me cago. Va, va, vine. Espera, me he amagado. Anem al final de tot a l'esquerra. Vaya mierda, tío. Però si és que és on volia anar al principi, tío. He vist que anaves cap allà, tío. Puto loco. No, ens precipitem, tío. És que ens precipitem. I ara hi ha gossos que estan cobrint... Cuidado. Cuidado. Cuidado, tío. Cuidado. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Y hay dos tíos cerca, me cago en la puta, tío. Mira más, tío. Hostia puta, tío, de verdad, eh. Estoy con el punto, yo. Hay un perro en el fondo, también. Venga, espera que no te maten ahora. Pero al final no anàvem a l'altre punt, tío. No hi ha ningun a aquest punt. No hi ha ningun a aquest punt. Està dins la casa, els de l'aranya. Marañant-se amb nosaltres. Et queden segons? Ens heu estat tots bé. Ens heu estat tots. Intenta no disparar. A veure, a veure, intenta no disparar. Està dins en maranya. Un altre equip, eh. Vale, vale. Que sigue, que sigue. Vale, sigue, tú sigue corriendo. Sigue corriendo, va. Sigue corriendo. Vale, pues apropiado comienzo esta extracción y al revés voy a ir. Cuervos a la derecha, cuidado. Cuervos a la derecha. No dispares, eh. No dispares. Cuervos, joder, tío. Es que está todo rodeado de puertes, tío. La puta, tío. Al final nos matan. No estoy viendo que al final nos matan. Tú, si no puedo poner ni nada va a ser buena. Para, perro este. Ah, tío. Vale, sigue llegando ya. ¿Dónde estás? Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ya vienen, tío. ¿Perdona? Ponte, ponte. Ahora ya vienen. No sé, tío. ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Me ha abandonado. Pues alguien se ha alargado, eh. Sí. Estoy flipando, tío. Pero están bien bien. Tío, de verdad. Yo no, yo no quiero hacer esto, eh. Yo no quiero hacer esto. Es que no tiene sentido lo que hacemos. No tiene sentido salir corriendo a saco sin parar, tío. Tenemos que parar un punto. Pues si lo has dicho tú, lo salto yo a la finestra. Sí, pero después nos hemos ido a un otro lugar, un lugar secundario, que ellos no se imaginan que estamos allá, y dejar que pasen. No tiene sentido que los llevamos detrás toda la estona. Y a más, nosotros tenemos la oportunidad de que los vayamos. Yo creo que aquellos... Los hemos perdido aquellos con los que nos va a la gana, creo. Vale, está despejado, eh. Está despejado, eh. ¿Cómo lo sabes? Porque estoy delante tuyo y te estoy viendo como vienes. Si viene recto para mí, está despejado. Ya verás. Nos ha venido en el fuerte que te he dicho, tío. Y allá, nos hacemos fuertes, tío. Y esperemos en allá. Porque ellos no saben que estamos allá. Som nosotros los que los veíamos. Ellos no nos veuen a nosotros. Y entonces, con la visión, esperemos que pasen de llarg. Y cuando han pasado de llarg, anemos hacia donde volguemos. Pero si fuimos en línea recta... Ellos nos vienen allá. No tienen cualquier otra feina que seguirnos allá.